... Para Hacemos Comentarios y Los Puntanos, estamos con el Vicepresidente José Luis Cabarite, al cual agradecemos la atención y felicitarlo por lo que está pasando esto en San Luis, realmente maravilloso, y cuéntenos un poquito más este proyecto que tiene San Luis para toda la gente que quiere estudiar aviación. Bueno, muchas gracias. Bueno, la sutil diferencia de esto es que en San Luis hemos encontrado una provincia abierta a invertir en infraestructura, que es realmente lo que necesitamos los privados para poder desarrollar y cumplir un poco los deseos. Tenemos uno de los aeropuertos más lindos de la Argentina, que hoy tiene muy baja actividad, que entendemos que con esto 11 aviones volando todos los días, aproximadamente casi 100 horas mensuales cada uno, ya va a comenzar a tener una actividad y con el propósito de que vaya creciendo a posteriori. Porque es un sueño para quien pilotea, ¿no?, ver tanta cantidad de aviones hermosamente nuevos en una pista acorde, un buen control, un buen... Usted debe estar saltando de alegría por dentro. Y esto realmente es un sueño, se ha trabajado mucho, ha trabajado mucho la provincia también, nosotros también, que tenemos un centro de instrucción en Quilmes, con una pista de tierra por ahora, que esperemos está el proyecto de asfalto, pero el nivel de seguridad de la provincia de San Luis y en especial de la zona del Valle de Conlara, es único para el tema de los estudiantes. Referido a esto, les quiero comentar que van a venir estudiantes argentinos, pero nosotros hay mucha expectativa en Sudamérica, porque nosotros tenemos muchos estudiantes sudamericanos, latinoamericanos exactamente, que vienen a estudiar a la Argentina por la excelencia. Y cuando vieron esto, realmente mucho más, además de europeos de la hispana que están interesados en desarrollar la carrera en la República Argentina. Podemos decirse que seguimos todavía a la vanguardia de la calidad técnica de lo que es aviación, porque uno a veces con lo que está pasando se desorienta, dice, yo recuerdo lo que era la aeronáutica en este país. Hoy, ¿contamos todavía con el personal y con la gente, instructores, que puedan mantener bien alta esa categoría? Estamos en una meseta que esperemos ir levantando la Argentina, fue pionera en Sudamérica de la actividad aeronáutica, pero con gente que realmente se ponga en el pecho esto de que tenemos que volver a ser los mejores, yo no tengo duda que lo vamos a lograr. Le quedo muy agradecido. Éxito en este emprendimiento que es realmente maravilloso. Felicitar al gobernador de San Luis para haber puesto esta idea. Debo reconocer que tiene ideas muy buenas, positivas, el tema del cine, el tema de la música, ahora el tema de la aviación, todo en salud realmente, dejando de lado la parte política, ha apostado a lo que a veces acá no se ha hecho, que es dedicarle a la profesión el lugar que corresponde. Así es, yo solamente puedo agregar que sin ser político y siendo un privado de trabajo, le digo que hay que gobernar para el presente y para el futuro también. Y es lo que se hace. Muchísimas gracias. Bien atento, para hacemos comentarios ustedes. Gracias. Gracias.